Sí, buenas tardes, Jesús. Tenemos información en vivo desde el distrito de Chimbote, de la provincia del Santa, en donde no solamente se acató el paro en Nuevo Chimbote, de parte de comerciantes de los centros de abasto del distrito sudeño, sino también de transportistas frente de defensa de la provincia del Santa, de Chimbote, de Nuevo Chimbote, quienes llegaron hacia las principales calles del distrito, y vemos en imágenes como la policía no dejó que ellos, porque ellos estaban caminando de una manera pacífica por la avenida José Gálvez y la policía los empuja para que eso se dé, puesto que había congestión vehicular en esa zona en Chimbote. De esta manera también es importante informar que ya exactamente ya no hay este bloqueo en un solo carril de la avenida José Pardo, que era de sur a norte, ya todo está despejado. Sin embargo, ya hace poco también nos ha mencionado que se han quemado llantas en la zona de 21 de abril de parte de transportistas que se han atacado el paro nacional, que se había convocado hace algunos días acá en el distrito de Santa, de Chimbote, Nuevo Chimbote, y que también se han desplazado los transportistas del distrito de Santa, los cuales son muy afectados por la ola de extorsión que se viene registrando aquí en la zona norte. Informo para exitosa Perú, nadie adhiera en Chimbote en 205.9 de la FM, exitosa La Bosca Integral Perú.